Aprende español con Om Nom Super Nom Azul, Super Nom Azul, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Super Nom Verde, Super Nom Verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Super Nom Rosa, Super Nom Rosa, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Super Amarillo, Nama Amarillo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Super Nom Rojo, Super Nom Rojo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Homero, increíble, Super Noms, ¿dónde estás? Aquí estamos, aquí estamos, ¿cómo estás? Aprende los números con los animales marinos Piburón Azul, ¿dónde estás? Un piburón Azul Azul Medusa Rosada, ¿dónde estás? Dos Medusas Rosadas 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 Cangrejos Rojos, ¿dónde están? Tres Cangrejos Tuturuturu, son rojos Tuturuturu, cangrejos Tuturuturu, son rojos Peces Naranjas, ¿dónde están? Cuatro peces Tuturuturu, naranjas Tuturuturu, naranjas Tuturuturu, naranjas Almejas amarillas, ¿dónde están? Tres Cangrejos, ¿dónde están? Cinco almejas Tuturuturu, camarillas Tuturuturu, camarillas Tuturuturu, camarillas Animales marinos Tuturuturu, animales marinos Tuturuturu, animales marinos Tuturuturu, animales marinos Oveja dedo, oveja dedo, ¿dónde estás? ¡Ven! ¡Ven! ¿Cómo estás? ¿La oveja hace? ¡Ven! Pollo dedo, pollo dedo, ¿dónde estás? ¡Pío! ¡Pío! ¿Cómo estás? ¿El pollo hace? ¡Pío! ¡Pío! Pato dedo, pato dedo, ¿dónde estás? ¡Cuac! ¡Cuac! ¿Cómo estás? ¿El pato hace? ¡Cuac! Vaca dedo, vaca dedo, ¿dónde estás? ¡Cabum! ¡Mu! ¿Cómo estás? ¿La vaca hace? ¡Mu! Caballo dedo, caballo dedo, ¿dónde estás? ¡Ey! ¡Ey! ¿Cómo estás? ¡El caballo hace! ¡Ey! 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 ¡Son Om Nom y Om Nelly! Hoy están en casa porque en casa está la diversión. Les gusta hacerse jugar retas entre ellos y jugar juegos como Las Traes, Escondite. Es muy divertido estar en casa y hay muchas cosas que hacer. Por ejemplo, a Om Nelly le encanta ver la tele. Le gusta ver programas graciosos y sus caricaturas favoritas. Pero no deberías ver tele todo el día. No es muy bueno para ti. Hay muchas otras actividades que podemos hacer. Por ejemplo, ¡Ejercicios! Om Nom hace sus ejercicios diarios. Es muy bueno para tu salud. Él hace sus pesas y corre y escala las escaleras. Le hace bien a tu mente también. Realmente te despierta y te hace sentir feliz. ¿Qué más podemos hacer, Om Nom? ¡Qué gran idea! A Om Nelly le encanta leer libros grandes. A Om Nom también le gusta leer. Le gustan los libros de cómics. Y a ti, ¿qué clase de libros te gusta leer? La lectura es genial para ti. ¿Qué hacemos ahora, Om Nom? ¡Qué gran idea! ¡Podemos cantar! ¿Por qué no? A Om Nelly le encanta cantar en casa. Puede hacerlo todo el día cantando sus canciones favoritas. Y Om Nom puede incluso bailar junto a ella. ¡Yupi! Pensemos en más cosas divertidas que podemos hacer en casa. ¿Qué tal si...? ¡Uh, ya sé! ¡Sí! Podemos jugar videojuegos en la computadora. A Om Nom le encanta jugar videojuegos. Pero no es bueno jugar durante muchas horas. Así que pensemos algo más. ¡Sí! ¡Hagamos manualidades! ¡Es una excelente actividad! ¡Fantástico! Mira, Om Nom está creando algo. Me pregunto qué será. ¿Un corazón? Son... ¡Uh! Mira, pegamento. Lo está poniendo en el papel. ¿Estás haciendo una imagen genial? ¡Uh! Brillantina. Y Om Nelly se animó también. El arte es una gran opción para divertirnos por nuestra cuenta o con amigos. Así que ejercicios, leer libros, bailar, manualidades... Son cosas geniales para hacer en casa. ¡Adiós! ¡Hola, Om Nom! ¿Cómo estás hoy? ¡Uh! ¡Un campo lleno de zanahorias! ¡Me encantan las zanahorias! Tomemos algunas. Una, dos... ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡Om Nom! ¿A dónde van? ¡Oh no! ¡Rápido! ¡Tómalas antes que desaparezcan! ¡Rápido, Om Nom! ¡Atrápalas! ¡Oh! ¿A dónde habrán ido? ¡Mira, Om Nom! ¡Queda una! ¡Quizás puedas tomarla! ¡Tira, Om Nom! ¡Tira, tira! ¡Sí! ¡Oh! ¿Quién es? ¿Un topo? ¡Un topo se robó las zanahorias! ¡Oh, mira, Om Nom! ¡Tenemos que encontrarlo! ¡Busquemos las zanahorias! ¡El topo se las está llevando! ¡Rápido, atrápalo! ¡Oh, no hay salida! ¡Da la vuelta! ¡No lo pierdas! ¡Muy bien! ¡Sigue los túneles! ¡Puedes hacerlo, Om Nom! ¡Vuelve arriba! ¡Sí! ¡Abajo! ¡Ahí están! ¡Al fin encontraste las zanahorias! ¡Sí! ¡Lo sé! ¡Se ven deliciosas! ¡Pero espera! ¿Quién está ahí? ¡Es un topo bebé! ¡Oh! ¡Está llorando! ¡Tiene hambre, Om Nom! ¡Podrías compartir! ¡Sí! ¡Sí! ¡Así es! ¡Muy bien, Om Nom! ¡Es lindo de tu parte compartir tus zanahorias! ¡Y mira! ¡Ahora están felices! ¡Oh! ¡Y tú lo estás también! ¡Es bueno compartir! ¡Hola, Om Nom! ¡A Om Nom le encanta hacer nuevos amigos! ¡Hagamos amigos nuevos como lo hace Om Nom! ¡Veamos cómo lo hace! ¡Uh! ¡Se está cubriendo con hojas y se convirtió en bolita! ¡Mira! ¡Lo están dejando en el nido! ¡Un dulce! ¡Oh! ¡Qué sorpresa! ¡Logró hacer un nuevo amigo! ¡Adiós, amigo! ¡Uh! ¿Y ahora dónde está? ¡En un túnel! ¡Hay amigos nuevos que son tímidos! ¡Pero tú debes ser valiente! ¡Para enseñarles a ser valientes también! ¡Así es, Om Nom! ¡Puedes enseñarle a ser tan valiente como tú! ¡Excelente! ¡Oh, Om Nom vio otro dulce! ¡Oh, oh! ¡Ahora termino metiéndose en problemas! ¡Pero está bien, porque un nuevo amigo quiere ayudar! ¡Así es, Om Nom! ¡Hiciste otro amigo nuevo! ¡Es bueno ayudarse el uno al otro, ¿no lo crees? ¡Y puedes ayudarle también! ¡Así es! ¡A los amigos les gusta cuando confías en ellos! ¡La confianza es muy importante! ¡Oh, mira! ¡Om Nom descubrió otro dulce! ¡Y ahora está en una hoja de loto! ¡Hop, hop, hop! ¡A saltar! ¡Sabes! A veces son tus amigos nuevos los que necesitan ayuda Por ejemplo, ¡este! ¡Está atrapado en la roca! ¡Es bueno ayudar a tus amigos! ¡Así es, Om Nom! ¡Puedes quitar la roca de ahí! ¡Levántala! ¡Brillante! ¡Oh, qué alivio para tu amigo! ¿No es genial estar haciendo tantos amigos nuevos? ¡Mira! ¡Ahora te están ayudando! ¡Ya tienes tu dulce! ¡Y un nuevo amigo! ¡A Om Nom le agradan sus amigos nuevos! ¡Y es tan divertido conocerlos! ¡Adiós! ¡Verde! ¡Rosado! ¡Azul! ¡Amarillo! ¡Rojo! ¡Rosado! ¡Vamos! ¡Triángulo! ¡Cuadrado! ¡Círculo! ¡Estrella! Rectángulo ¡Omnón, amigo! ¿Cómo estás? ¡Cuánto tiempo! ¿Omnón? ¡Eh! ¡Despierta! ¡Hola! ¡Eh! ¡Hola, Omnón! Tengo algo muy importante que decirte. Por cierto, ¿dónde estás? ¿Eh? ¿Una televisión? ¿Un libro? ¿Una cómoda? ¿Unos cuadros? ¿Un sofá? ¡Cómo mola! ¡Hala, una alfombra! Sí, me parece que estás en el salón. Omnón, que tengo algo que decirte. Recuerda... ¿Eh? ¿Dónde te has metido ahora? ¿En una caja encima de un armario? ¡Uy! ¿Estás bien? ¡Menos mal, Omnón! ¡Menudo susto! Mira, un espejo, una mesita de noche con flores o una cama. Sí, me parece que estás en el dormitorio. ¡Omnón, que tengo algo que decirte! Recuerda, ¿me escuchas? ¿Eh? ¿Dónde te has metido? ¿Dónde vas? ¡Cuidado, Omnón, que esos son los fuegos de la cocina! ¡Ay, ay, ay, ay! Mira, ahí hay un poco de agua. ¡Corre! Échate, échatele a las patas... ¡Ah, muy bien! ¡Qué gusto, ¿verdad? Es que con el fuego no se juega. Mira, un extractor de humos, una nevera, una kettle, armarios... Sí, yo creo que estás en la cocina. Por cierto, ¿no me escuchas? Tengo algo que decirte. ¡Te quiero mucho! Suscríbanse. Verán más.